Regate estilo croqueta de Vicky. Marta Corredera se va en velocidad y sin espacios realiza una finta y marca un gol que podría firmar el mismísimo Andrés Iniesta. Sonia Bermúdez pisa el balón, la toca con gran habilidad y así puede fabricar un auténtico golazo. Son solo algunos detalles de gran talento de las chicas del primer equipo de fútbol femenino del Barça, un equipo que después de golear al Lagunac 7-0 lidera la clasificación con seis victorias en seis jornadas. Tenemos un equipazo. El equipo tiene que ganar cosas, hemos ganado la Copa Cataluña, podemos ganar la Liga, la Copa de la Reina. Tenemos que seguir luchando, creciendo, ser más competitivos. De aquí a poco el Barça será el equipo referente en el fútbol español femenino. Queremos aspirar a todos los títulos que podamos. El título de Liga, el de la Copa de la Reina, Copa Cataluña ya lo tenemos. El juego del conjunto de Xavi y Uraén se basa en los mismos principios que aplica Guardiola a su equipo. Fútbol rápido, triangulaciones constantes, circulación de balón a gran velocidad. Todo ello provoca el pánico en las defensas rivales y la admiración en el público que ve como Sonia intenta esta auténtica maravilla técnica. O Alba pisa el balón y se hace un autopase que acaba en gol. Delicadezas técnicas para reivindicar el fútbol femenino. El Barça tiene este año un equipo que aspira a todo y que además ofrece espectáculo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!